El Hospital San Jorge pertenece al Sistema Aragonés de la Salud. Presta asistencia a los ciudadanos de la parte occidental de la provincia de Huesca. Además es hospital de referencia para diversas especialidades en neurofisiología clínica, unidad del dolor, unidad de agudos de psiquiatría, unidad de cuidados intensivos y también es referencia para la patología más compleja del resto de ellas. El Hospital San Jorge funciona gracias al esfuerzo de todos los profesionales que trabajamos en él. El Hospital San Jorge es una de las mayores empresas de Huesca por número de trabajadores. Trabajan más de mil personas en el centro, de las cuales un 19% es personal facultativo y un 29% personal enfermero-enfermera. El hospital se estructura en siete plantas con 300 camas para hospitalización, por las que pasan más de 11.000 pacientes al año. Contamos con 35 especialidades, lo que conforma una de las ofertas más amplias en cartera de servicios de la red sanitaria aragonesa. El área quirúrgica está comprendida de siete quirófanos que están dotados con la última tecnología, están divididos en dos salas, con una zona de paritorios que está al final de la quirúrgica y tenemos en la zona superior la zona de esterilización que cumple las normas ISO. Todos los quirófanos están dotados con las últimas tecnologías. Con todo esto, en el hospital se están realizando del orden de unas 6.000 intervenciones anuales. El área de consultas externas es la principal puerta de entrada de nuestro hospital. Cerca de 200.000 visitas y casi 10.000 pruebas hacen que cada habitante de nuestro sector pase por nuestras consultas más de dos veces al año. Cerca de 200.000 En nuestro servicio de urgencias atendemos a los pacientes las 24 horas del día de los 365 días del año. Por otra parte, vemos 35.000 enfermos cada año, lo que supone que en tres años vemos a toda la población de referencia de nuestro hospital. El hospital está mirando al futuro, adaptándose a las nuevas tendencias, potenciando el hospital de día, la cirugía sin ingreso, la realización de pruebas especiales en el ambulatorio. Para todo ello, está inmerso en un ambicioso plan tecnológico, tanto en las áreas de laboratorio, como en las áreas de diagnóstico por imagen y también en la información telemática. El hospital San Jorge de Huesca no solamente se encarga de una labor asistencial, como no podía ser de otra manera, sino también tiene actividades de tipo docente, investigador, por ejemplo, de la formación de una treintena de médicos internos residentes en más de siete especialidades. Está adscrita también la Escuela Universitaria de Enfermería y también se ocupa de la formación de las matronas. Hay otro aspecto muy importante y que nos gustaría también implicarnos más, como es en la formación de pregrado de los alumnos de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Muchos profesionales de los hospitales están implicados en numerosos ensayos clínicos, no solamente de ámbito nacional, también de ámbito internacional o multicéntrico. Dentro de las actividades que el hospital dispensa hay un área que produce una especial satisfacción en los pacientes, que es el área de partos. En los últimos años hemos asistido a un incremento notable de la natalidad, puesto que hemos pasado de los casi, prácticamente los 400 partos que asistían hace seis, siete años, a los 800 que tenemos actualmente. Aquí ha habido también un punto de inflexión en su momento cuando se generalizó la anestesia epidural para todas las embarazadas, algo que fue demandado de forma general durante mucho tiempo. Últimamente también la incorporación de técnicas ecográficas como la 3D y 4D ha contribuido enormemente también, no solamente a la mejora del diagnóstico prenatal, sino también al incremento de la satisfacción de todos nuestros pacientes. En nuestro hospital todo es importante. Y por eso valoramos también el confort hostelero de nuestros usuarios. Para ofrecer todo esto tenemos un presupuesto de 60 millones de euros y un equipamiento tecnológico de más de 15 millones de euros. Estas cantidades, que en términos absolutos pueden parecer mucho, en realidad suponen un coste de aproximadamente 1,3 euros por habitante y día, un poco más de lo que cuesta el periódico. En definitiva San Jorge es un gran hospital, un centro con profesionales altamente cualificados que se erigen por los principios de eficiencia y calidad. Es una magnífica inversión pública cuyos costes son pocos comparado con lo mucho que se obtiene de la cambio. San Jorge es un gran hospital. San Jorge es un gran hospital.